Tengo cheese en el cajón, tengo Toto, nena, ¿qué pasó? Rendo Tiro arriba todo el bong Tengo Por fumar sin condición Rendo Tengo cheese en el cajón, tengo Toto, nena, ¿qué pasó? Rendo Tiro arriba todo el bong Tengo Por fumar sin condición Rendo Porque saben que yo sí lo puedo Ey, yo te remanija Casi no lo espero Pásame los líos que me armon Veo, 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 veo Hoy tranquilo, ya celebro Es que saben lo que hacemos, quemamos el track Es que saben lo que hacemos, quemamos el track El que sabe de que hacemos aquí es un track Hacemos lo que queremos y no hay nada más No cabe en que lo tengo todo completito A tu rap hermano lo comemos con palitos Damos esta mierda, parece un delito En serio mucha, mucha huevo, casi tan platito Tengo chis y en el rejón Tengo, tengo, toto nena que pasó Prendo, tiro arriba todo el bong Tengo, por fumar sin condición Prendo, prendo, prendo Tengo chis y en el rejón Tengo, toto nena que pasó Prendo, tiro arriba todo el bong Tengo, por fumar sin condición Prendo, bitch, ey Vamos a sacar la cola, se arrelucinan bien Joder, puta